Edificio Hildemeister Construido en 1928 por el arquitecto alemán Werner Benolange. Este edificio rompió con la simetría no solo de lo virreinal, sino con la tendencia academista de la época adhiriéndose a un estilo art déco, muy modernista para la época. La escala de cinco pisos y su forma no fueron bien recibidas en la ciudad. Para la época podría haber sido llamado el primer rascacielo de la ciudad, y era lo que la firma Hildemeister y compañía, una empresa agroexportadora, quería transmitir en un periodo de grandes cambios para la ciudad. Para ello se demolió el edificio del siglo pasado, que había sido la compañía de seguros La Acumulativa, con un decidido estilo francés que remataba en mansardas para pasar al frío racionalismo alemán. El arquitecto Lang había sido contratado por el gobierno de Augusto Beleguía, que entusiasmado con las obras realizadas a raíz del Centenario de la Independencia del Perú, quería seguir trazando un plan de urbanización moderno a través de un estudio y planteamiento realizado por el alemán. La sucesiva crisis política impidió ese desarrollo, pero el arquitecto Lange dejó esta impresión en el centro de la ciudad. Un edificio de evidente asimetría con afán de verticalidad que competía con el entorno. Edificio Gildermeister, nuestra Lima del Bicentenario.